Oh baby, oh yeah, sobreviviré Tu esencia es una mezcla de placer Belleza concentrada al límite Solo un beso puede ser mortal Quiero probar Oh, amándote cada noche sin saber Si esta historia tiene su final Prefiero no saber que me deparará Mañana tal vez ya no estás Viviré sin tu amor Mañana Viviré sin pasión No volveré Dejaré de creer Y un día sé que volverás Pidiéndome que vuelva atrás La huella del deseo sigue aquí Pasiones desatadas sin vivir Déjame soñar un poco más Con este amor Oh, yeah Palabras dulces corren por tu piel Mentiras descubiertas al amanecer Dejaré de creer Ahora que ya veo la verdad Prefiero un siglo de soledad Viviré sin tu amor Viviré sin pasión Dejaré de creer Dejaré de creer Dejaré de creer Y un día sé que volverás Volverás Pidiéndome que vuelva atrás Dejaré de fingir Dejaré de actuar Que este papel Lo he visto ya Sobreviviré Al veneno que has dejado En mí Viviré sin tu amor Viviré sin pasión No volveré Dejaré de creer Dejaré de creer Dejaré de creer Y un día sé que volverás Pidiendo que vuelva atrás Pidiendo que vuelva atrás